El Ministerio de Salud de Santiago de Estelo, el Colegio de Médicos, la Sociedad de Santiago de Estelo de Cirugía Plástica, que está el presidente aquí acompañándonos, la Sociedad de Cirugía General, a la cooperadora del Hospital de Independencia y al Hospital de Independencia en sí. Bueno, con esto damos apertura a la primera jornada de Cirugía Plástica. Antes quisiera dar el micrófono al Ministro de Salud para que quede unas palabras. Gracias. Gracias. El Ministerio de Salud de Santiago de Estelo, el Ministerio de Salud de Santiago de Estelo, el Ministerio de Salud de Santiago de Estelo. Muchas gracias.